En los 90 años se produjo un golpe de estado en Chile, sin heridos, ni muertos, ni desaparecidos, ni un solo balazo. Un solo personaje pretendió partir al exilio, pero no pudo. El avión en que se fue, se tuvo que devolver por mal tiempo. Gobernaba en aquellos años que estamos recordando al presidente Juan Esteban Montero, abogado radical, elegido el año anterior con el respaldo de la derecha y de manera especial por el Partido Conservador. Montero ganó al candidato Arturo Alessandro y Palma. En ese tiempo el país pasaba por una seria crisis económica, con miles de cesantes, especialmente en el norte, porque había comenzado la crisis de la industria salitrera. Los cesantes llegaron por cientos a Santiago pidiendo ayuda para comer. Había descontento, especialmente en el sector proletario. Se anunció un posible cambio brusco de gobierno. Hubo consejo de gabinete y el presidente se dirigió al ministro de Defensa. ¿Es cierto? ¿Por qué hay rumores que se prepara un golpe de Estado? El ministro de Defensa respondió con énfasis. Presidente, le garantizo con mi cabeza que no haya asomo de golpe de Estado. Hubo silencio, pero un ministro replicó. Querido colega, ¿no podría cambiar la garantía? El viernes 3 de junio de aquel año, 1932, se encontraron en la base del bosque sectores del gobierno. Muchos aviadores. Estos dependían del ejército. Y desde allí se llamó al edicante del presidente y se le dijo, Avise al presidente que mañana, alrededor de las 4 de la tarde, las tropas acantonadas aquí en el bosque irán a Santiago a tomarse la moneda para cambiar al gobierno. Era un golpe de Estado anunciado. El edicante, algo incrédulo, dio el aviso al presidente. Y a casi a la misma hora aparecieron aviones en el cielo de Santiago que lanzaron volantes con esta leyenda. Apoye la revolución socialista. Mañana sábado, después de las 4 de la tarde. Por años tuvimos en nuestro archivo un volante. Pero para guardarlo mejor lo cambiamos de carpeta y está guardado. Aunque no sabemos dónde. Llegó el 4 de junio. Algunos regimientos del ejército se dirigieron al bosque, donde estaban los sublevados. Dirigía el grupo, ya muy elevado, uniformados el comodoro del aire, Marmaduke Grobe. Montero, el presidente, había llamado al expresidente Alessandri. Y le pidió ir a parlamentar con Grobe para impedir un golpe de fuerza. Alessandri aceptó la misión y llegó a la base del bosque, donde fue recibido por Grobe y sus amigos. Dialogaron en presencia de muchos uniformados. Se despidieron con un abrazo y cuentan algunos hábiles y duchos personeros que Alessandri, al abrazar a Grobe para despedirse, le dijo, No afloje mi coronel. No afloje mi coronel. Y regresó a Santiago. No tuve éxito, le dijo al presidente Montero. Entonces don Juan Esteban, aquí en la revista Topace, recién fundada, llamada Don Juan Esteb. En nombre de un baile popular de la época, que tenía un ritmo con un paso atrás y otro adelante. El presidente le dijo a don Arturo, Alessandri, le ofrezco el Ministerio del Interior y yo pediré permiso constitucional y así a usted asumiría la vicepresidencia. Muchas gracias, don Juan Esteban, respondió Alessandri, que agregó con cierta picardía. Yo ya no estoy para estos trotes. Pasó una hora y otra más. Llegó el día sábado y llegaron las dos, y las tres, y las cuatro, y las cinco, comentó en el caballero español. Y nadie llegaba a la moneda, que permaneció rodeada por un grupo de policías. Ya anochecía, cuando empezaron a llegar uniformados armados con revólveres y bayonetas. ¿Qué pasaron? Sin permiso. No tenía necesidad de pedir, ya no había nadie. Descendieron de viejas camionetas y de un taxi. Grobe llegó en el auto particular de un hermano médico. Eran los revolucionarios que entraban a la moneda. Subieron las escalinatas y allí les esperaba el edecán. ¿Qué desean? Preguntó. Queremos hablar con el presidente. El edecán anunció a los amotinados. Montero le dijo, que pasen. El presidente estaba sentado rodeado de sus ministros. Miró a quienes habían ingresado y preguntó, y ustedes, ¿qué quieren? Hubo un silencio. Pero Marmaduke Grobe habló y dijo, fíjese bien lo que dijo, su excelencia. Pasaron algunos segundos y acotó. Venimos a tomarnos el poder. El presidente miró al jefe del ejército. Preguntó, ¿tenemos fuerzas leales, general? Y aquel uniformado respondió, no, señor presidente. Entonces Montero tomó su sombrero y su bastón y sin mayor ceremonia, sin despidos, bajó las escalinatas, al igual que sus ministros, y se fue a su casa. Los revolucionarios se sentaron. Miraban a todos lados. Uno de ellos, llamado Eugenio Mate Hurtado, que después destacó mucho en la política chilena, dijo, hay que conseguir una máquina de escribir y alguien que sepa usarla para levantar un acta. Y allí mismo se designó la nueva junta de gobierno. El personaje principal de la junta era Eugenio Mate Hurtado, gran maestro de la masonería. Y quien mandaba era el comodoro del aire, Marmaduke Grobe, autodesignado ministro de defensa, en aquella acta. Esa junta trabajó toda la noche, preparó documentos, procedían a designar no solo un nuevo gabinete, sino que todos los principales ejecutivos de un gobierno pidieron la renuncia a todos los embajadores, decretaron el cierre de los bancos por tres días a contar del lunes siguiente. Miles de personas habían llegado a las calles que rodeaban la moneda, todos gritando a favor del socialismo. Hubo mucha actividad legislativa, es decir, se prepararon decretos leyes, todo esto en la moneda. Pasó la noche y al día siguiente, el diario El Imparcial daba cuenta de los hechos y anunciaba en primera página que el gran maestro de la masonería había sido destituido de su cargo. Aunque hoy esa orden enseña que Eugenio Mate Hurtado había renunciado y su retrato está en el salón correspondiente en el edificio de la Orden Mazónica, en la calle Marcoleta, aquí en Santiago. La Junta, entre sus decretos, destacó aquel que obligaba a devolver sin pago de nada elementos de trabajo dejados en las casas de empeño, máquinas de coser, de escribir y otras. Llegaba la moneda al mundo socialista y esa Junta muy activa duró exactamente 12 días. Y en otro golpe de fuerza incruento se cambió a los gobernantes y quienes participaron en la primera Junta fueron días después tomados presos, embarcados en un buque de la Armada y enviados a Isla de Pascua. Hubo cuatro juntas, todas de corta duración, pero un integrante de ellas cambió el esquema y dictó un decreto con fuerza de ley que decía, de acuerdo a mis facultades se designa presidente provisorio a Carlos Dávila Espinosa, firmado Carlos Dávila Espinosa, quien gobernó exactamente 100 días, los 100 días de Dávila se le llama aquel tiempo. Y un general un día lo llamó y le dijo, don Carlos, se terminó su gobierno porque en dos o tres semanas se llamará elecciones y todo se va a normalizar. Pero la República Socialista fue aludida por miles, saludada, por miles de trabajadores y años después muy destacada en la conferencia de prensa. Habían pasado 50 años, casi. El 4 de junio del 84, ¿quiénes la destacaron? Aquella República. A Quín Soto, que había sido elegido recién diputado por San Antonio, 1989. Otros militantes socialistas y un dirigente del militante señor Estuardo, que había sido intendente de Santiago en tiempos de la Unidad Popular. Y un dirigente que empezaba a surgir. Su nombre, Ricardo Lagos Escobar. Breve pausa y ya regresaremos. La crónica política de Germán Gamonal es una presentación de Ohio National Service. La vida cambia, ahí estaremos. Comercial IAC y compañía limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión y revista Ercilla. Ohio National Financial Service, con 100 años en Estados Unidos y 10 en nuestro país, es el mejor aliado comercial para su empresa y para las decisiones más importantes de su vida. Ohio National es líder en crecimiento en Estados Unidos. Ohio National Financial Service. La vida cambia, ahí estaremos. The Best, música de película con los mejores temas del cine de todos los tiempos. Es la nueva y espectacular colección que en solo tres CDs revista Ercilla le ofrecen exclusiva. En esta edición no se pierda junto a Ercilla el primer CD The Best, música de películas. Mucho, mucho se ha escrito sobre el episodio narrado. La mayoría de los autores a favor de la República Socialista, pero hay libros muy críticos como un dirigente radical que era diputado y que escribió 4 de junio El Festín de los Audaces. Lo más curioso, no existía Partido Socialista que nació el año siguiente, pero esa es otra historia. Como ocurre al final de algunas películas. ¿Qué fue de aquellos personajes? Resumamos. Marmaduke Grobe fue por años líder del Partido Socialista que se fundó el año siguiente. candidato presidencial meses después de su momento estelar. Llegó segundo sin tener partido. Fue precandidato presidencial también en 1938, pero renunció en la convención que designó a don Pedro Aguirre Cerda. Fue senador don Marmaduke, pero con el transcurso del tiempo dejó de ser socialista, aunque en su vida había dicho nunca he leído Marx, pero soy el más convencido. El problema de Chile es que faltan faroles para colgar a los latifundistas. Después se marginó el socialismo y de las revoluciones. Eugenio Mate Hurtado fue destacado senador, pero falleció a muy temprana edad. Carlos Dávila, el que gobernó 100 días, era periodista, director de una importante revista. Con el tiempo fue gran jefe de la OEA. Óscar Echnaque Vergara, jefe del Partido Socialista, luego ministro de Fomento del presidente Ir Cerda. Su sobrino, Eri Echnaque, fue diputado y senador. Otro personaje de la OEA. Eugenio González, fue ministro de Educación de la República Socialista, propició el socialismo democrático, ver programa del partido de 1947. Don Eugenio fue senador y rector de la Universidad de Chile. Organizó el pedagógico de Venezuela en 1940 y elegido senador, corrijo, y elegido rector el 2 de septiembre del 63 en Santiago de Chile. Fue ministro, ya lo decíamos, pero solo por 11 días. más. ¡Gracias!